Rocío, se te ha visto muy bien en carrera, incluso nerviosa, parecía que tenías ganas de saltar, de estar ahí adelante, de eso, pero bueno, al final ha sido una pena esa avería que has tenido. Concretamente, ¿qué es lo que te ha pasado? Pues sí, muchas gracias en primer lugar. En la última vuelta en la bajada, creo, del pantano, esta que había cerrado, nos he entrado, se me ha ido en la bajada antes del túnel, se me ha ido la bici, me pega contra el bordillo, se me ha ido la manillar, lo hemos colocado, me ha metido la cadena y nada, y a terminar. Una pena, porque me encontraba bien, la selección iba muy bien, Cristina y María iban también ahí, íbamos las tres ahí subiendo en la subida de los cuatro kilómetros, pero bueno, una pena no ha podido ser, el año que viene más y mejor. Y enhorabuena nos han ganado, y bueno, nada más. La experiencia muy bonita para ser de primer año, para ser una de tus primeras grandes carreras en carretera, y me imagino que con ganas ya del mundial de 2015, ¿no? Sí, la verdad que estaba un poco nerviosa, porque era la primera vez que competía un mundial, y claro, siempre los nerviosos están ahí, pero muy contentas, en el año que viene más, y a disfrutar. Se te veía con mucha fuerza, te veías esperando por las medallas. Sí, yo me veía ahí, pues, a tope, yo iba a disputar lo que pudiera, pero bueno, es así, la bici, te caes, lo pierdes todo, y nada, a seguir. Gracias, Rocio. A vosotros. Enhorabuena.